bien, esa es la práctica van a copiar los 10 problemas como lo están haciendo voy a resolver el primero para que lo vean y los otros se hacen igualitos así que presta atención ahora que lo voy a explicar como el número de acá y el de acá este tiene dos decimales y este tiene uno aquí no importa, acá no tengo que agregar 0 porque este número siempre tiene que ser menor que el de acá aquí solo quito la coma y copio 525 dividido entre 15, que es como si le quitara la coma y le quitara la coma voy a hacer la división a 3 3 por 5, 15 llevo 1, 3 por 1, 3 más 1 4, 45 bien te quedan 12 y te quedan 4 bien y luego pongo tengo 75 ¿verdad? voy a buscar otro número que multiplicado por 15 me dé 75 que va a ser 5 les explico el número me viene entero ¿verdad? el número me viene entero yo quiero saber donde va a ir la coma la coma va a ir donde me indique este número que está aquí eso solamente es cuando son decimales decimales entre decimal este tiene un solo decimal así que este también va a tener un solo decimal y la respuesta es 3.5 ¿bien? la respuesta es 3.5 cuando es decimal entre decimal yo coloco la coma que me indique este número ¿bien? así se hace la división y así va a ser la otra las otras son iguales este número va a ser más grande que el de acá y hace la división igual bien el segundo decía 4.78 dividido entre 2.2 hago el mismo procedimiento que hice con el de delante primero voy a transformar estos números enteros lo único que toca hacer es quitarle la coma ya queda una división normal estoy dividiendo 478 entre 22 ya es el primer paso voy a hacer la división normal 478 entre 22 voy a dividir voy a agarrar 2 me va a dar 44 3 38 voy a agarrar ahora el 12 pasa así que tiene que ser 1 aquí quedan 6 aquí queda 1 voy a agregar un 0 y voy a poner ahora lo voy a multiplicar por el número 7 bien por 7 por 7 me va a dar 14 4 llevo 1 7 por 7 14 me va a dar 154 10 5 me van a sobrar 6 lo voy a dejar hasta ahí aquí me dice que después del primer número tiene que ir la coma siempre me guío por este que está aquí siempre me guío por este que está aquí entonces si después de un número va la coma aquí está el primer número y después viene la coma profe lo único que hay que hacer es que estén en entero y se hace la división normal y se pone la coma al final al final se pone la coma usted tiene que fijarse del número de arriba que era que está aquí para ver dónde estaba la coma está después de un número aquí ya ahí va la coma y profe ¿cómo es que se corre? que se corre creo que sí eso no es en este en este tipo de problema eso es en los otros primero ¿cuáles son los otros? primero te diga los fáciles después explico mañana los otros difíciles sí yo voy a combinar todo porque después se enreda y después queda el lío estamos haciendo los fáciles primero aquí no tiene que correr la coma aquí solamente los convierte usted corre la coma cuando este número es más pequeño que este pero ahorita mismo todos son iguales aquí es más grande ¿y ese? ¿se cambian los números? ¿se cambian los números? ¿dónde se cambian los números? a mí me se cambian los números no pueden hablar todos a la vez porque no se le entiende bien este pasa lo mismo ¿bien? este es igualito nada más le tengo que quitar las comas ¿bien? y aquí nada más lo pongo igual mayor y ya listo voy a hacerlo divido hago la división que son dos números ahora normales dos números enteros voy a poner el 2 primero 2 por 5 10 llevo 1 2 por 3 6 más 1 70 bien me quedan 9 2 y 8 ahora paso al 8 8 por 5 40 0 llevo 4 8 por 3 24 más 4 28 8 1 agrego un 0 5 5 5 por 5 25 llevo 2 5 por 3 15 más 2 17 aquí me sobran 5 lo dejo hasta ahí aquí me dice que después del primer número hay una sola coma o sea que la respuesta va a ser 2,85 bien ese es el segundo digo el tercer problema vamos al otro bien bien vamos a hacer esa división ok bien voy a transformarlo 635 dividido entre 44 preste atención aquí es muy importante que preste atención voy a empezar pongo el 1 1 y aquí quedan en 13 9 te quedan 5 quedan 1 y 5 bien luego pongo el número 4 4 por 4 16 llevo 1 4 por 4 16 llevo 1 son 17 15 8 1 y 9 y 9 y agrego un 0 ¿qué pasa aquí? yo tengo que continuar la multiplicación la división cuando agregué el 0 al yo agregar el 0 yo voy a agregar una coma yo voy a agregar una coma bien le voy a explicar por qué ya yo utilicé mis 3 números cuando yo terminé de utilizar mis 3 números yo tuve que agregar otro 0 para yo poder perseguir la división bien y si usted se da cuenta después de la coma aquí hay un 2 un 2 números y después viene un número bien entonces yo tengo que poner un número después de la coma aquí me sobra 1 y aquí me sobra un número o sea que aquí tengo que poner otro número voy a volver a poner 4 que es el que más se acerca me va a quedar 14 lo voy a dejar ahí la respuesta es 14,4 bien 14,4 es esa respuesta voy a la otra aquí viene Jaiwe presta atención a lo que me estaba preguntando Nande mire esta tengo 4,98 dividido entre 5,9 quien es mayor 5,9 es 4 5 el 5 es mayor ¿verdad? usted se acuerda que antes cuando hacíamos la división que yo le decía que si el número este era mayor que este había que agregar un 0 0 coma bien tengo 498 dividido entre 59 igual a 0 coma de ahí para allá empiezo eso es cuando este número es menor que este solamente cuando este número es menor que este ¿y qué se hace con el 0 coma profe? lo pongo acá abajo y ya la respuesta me va a dar 0 coma lo que voy a hacer de la división 0,8 0,10 0,20 ¿y para qué sirve el 0 coma profe? para poder hacer la división para este este que está aquí para poder hacer la división ¿por qué si no? no lo puede hacer porque si no este número va a ser más grande que este ¿ya? eso solamente si este número es menor si este número es menor si no lo hago igualito como lo estaba haciendo ¿ya? bien en 0 coma voy a poner el 8 8 por 9 72 me voy a dar 472 6 2 lo voy a dejar ahí 0,8 ¿qué pasó? me está me está llamando a mí recuerden solo agrego el 0 coma si este número es menor que este menor que este bien voy al otro bien bien Aquí vuelvo y hago lo mismo. Aquí vuelvo y hago lo mismo. Este número es menor que este, así que no hay problema. Bien, voy a usar el 4. Bien, 4 por 8 es 32. 2 y llevo 3. 4 por 6 es 24 más 3 es 27. Bien. Voy a restar. Me van a quedar 30. Bien. Si me doy cuenta ya usé mis tres números. Como ya usé mis tres números voy a agregar una coma para poder agregar otro cero. Bien. Y aquí vuelvo y uso 4 y me quedó 272. Igual a menos 28. Claro, porque ya usé mis tres números. Tú agregas la coma o cuando vas a agregar cero, cuando ya en la primera división tuviste que utilizar los tres primeros números. Solo si haces esto en la primera división que utilicé los tres primeros. Si no utilizo los tres primeros, no agrego la coma todavía. Hago mi división y después yo me fijo dónde voy a poner la coma. ¿Ya? Pero si utilizo mis tres primeros de una vez, si tengo que agregar cero, agrego la coma. ¿Ya? Solo así. Recuerde, si utiliza todos los tres primeros de una vez en la división. Si no lo utiliza todos, no tengo que agregar la coma. Después usted lo agrega al final. Bien, voy a hacer uno más. Esa fue una pregunta. Dígame. Si el de la derecha es menor, ¿cómo se mueve? Lo hace. Oye, sí. Normal. Lo convierte en entero y lo hace. Cuando el de la derecha es menor. Cuando el de la izquierda es menor, aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregar ahora, como este, cero coma. Porque este es menor. Ya lo convierto en entero. Ya tengo cero coma y todo lo que me va a dar de mi división para allá. Y hace el mismo procedimiento, ¿ah? ¿Cómo? Y hace el mismo procedimiento. Correcto, y se hace el mismo procedimiento. Aquí voy a poner uno. Voy a hacer la resta. Aquí queda tres. Tres. Voy a agregar un cero aquí. Ya no tengo que agregar la coma porque ya la agregué aquí. El cero y la coma me dan esa potestad. Ya no tengo que agregar más coma. Ya está aquí. Así que esta coma me da para agregar un cero. Bien. Y si quiero, busco otro número. Voy a poner cuatro. Tres por siete. Veintiocho. Llevo dos. Me da treinta. Y lo voy a dejar hasta ahí. Mi respuesta es cero coma catorce. ¿Bien? Bien. Esa es mi respuesta. Voy a hacer el otro. Aquí también este es menor que este. Así que cero coma. Tres ciento ochenta y nueve dividido entre ochenta y seis igual a cero coma. Y voy a empezar a dividir. Voy a utilizar otro. Me da seiscientos. Dígame. ¿Cuándo se le acabó la clase? 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 Sí, falta un minuto. Ocho me va a quedar. Uno. Voy a agregar un cero. La coma solo me daba la oportunidad de agregar un cero. Ya la agregué. Tengo que agregar otro cero porque diez es menor. Aquí cuando agrego este cero, tengo que agregar otro cero acá. Porque la coma solo me permite agregar un cero. Y si voy a agregar un cero aquí, tengo que agregar otro cero acá. ¿Bien? Y lo voy a dejar hasta ahí. Cero con ochenta. Bien. Si quiero, podría agregar un uno. Multiplicarlo. Seguir dividiendo, pues. Pero como no me va a dar el tiempo, lo vamos a dejar hasta ahí. Bien. Ese es el último problema. Así que. Creo que faltaron dos. Llegamos hasta el ocho. Bien. Mañana voy a explicar lo que, como dices, Jaime, hay que correr la coma para ver cómo resolverlo. Lo voy a volver a explicar la práctica y lo voy a explicar.